Hola Hola No hace nada Ay no, se tome como una pierna Come bananas ¿Cuánto se llama banana? América A ver que me la ponga a mí Mamá, tú vas a ayunar Toma, América, cuida a mí Ahí está grabando No la suelte, no hace nada ¿No hace nada? Ya, quítenmela, ya, ya, ya Mamá No la suelte No, 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 ya, ya, ya Vamos, como eres Como eres, ya, 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 ya Ya te, ya, 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 ya A ver ¿Tu, mija? ¿La quieres agarra? Sí, sí es real quick though because she's kind of big for little kids agarra la, abrázala no hace nada, qué rico si es ay, está en lava está en lava Nayeli, tú, mi hija ay, me está parrando ay, me está parrando andale tantito it's real quick it's okay with this okay